El programa pasado hablábamos con el doctor Humberto Donizzi justamente de la incontinencia urinaria. ¿Es coincidente los prolapsos en la mujer con la incontinencia urinaria? ¿Son dos entidades separadas, distintivas y diferentes, digamos? Humberto, ¿tú oye la respuesta? Es una pregunta muy interesante. Generalmente relacionamos al prolapso con la incontinencia de orina y tiene cierta relación. Si bien se puede presentar una incontinencia sin prolapso, generalmente lo acompaña. ¿Por qué? El prolapso es una verdadera hernia genital que se manifiesta por un fallo anatómico. ¿Qué significa? El descenso de la vagina acompañado por los órganos. Entonces vamos a tener un prolapso anterior, que generalmente es la vagina con vejiga, un prolapso en medio, que es la vagina con útero, y un prolapso posterior, que es la vagina con reto. Eso es el fallo anatómico o estructural. Y a su vez se presentan o se asocian los fallos funcionales. El fallo anterior, este fallo funcional es la incontinencia de orina. El fallo medio es la imposibilidad de tener relaciones. Obviamente si tenemos todo el útero afuera, se vuelve muy difícil mantener relaciones sexuales. Y el fallo posterior generalmente está dado ya sea por constipación o por la pérdida de materia fecal y gásis. Entonces vamos a poder decir que la incontinencia urinaria es un fallo funcional que generalmente se asocia a un fallo estructural o prolapso anterior. Sí, no, yo te escucho respirar como para preguntar. No, yo no lo quiero interrumpir porque después de la fiesta usted me reta. No, bueno, pero en 10 años ya te he educado bastante. Bueno, me llamó la atención una persona que presta mucha atención al programa y dice, siempre que hablaron de prolapso o de incontinencia urinaria hablaron de personas que habían tenido muchos hijos. Yo tengo el problema y no tuve hijos. ¿Qué soy? ¿La excepción de la regla? Bueno, recién, o con el programa anterior cuando hablamos de los factores dijimos que es un factor importante pero no indispensable. Yo he visto, si bien en mucho menor frecuencia, la posibilidad de que existan prolapsos en pacientes nulíparas, es decir, sin partos, aunque el embarazo en sí también puede condicionar el prolapso aunque no haya llegado el parto, o sea, aunque sí termine por vía de la cesárea. Es factible pero es en mucho menor frecuencia. Bien, entonces me estabas complementando en esto de la cuestión funcional en cuanto a lo que puede demostrar en el caso de la orina, la pérdida de orina, si es posterior la cuestión de materia fecal y si no, ¿qué es dolor, la molestia? Mirá, en líneas generales la esterilización de los órganos es muy incómoda porque primero tiene sensación de bulto o de cuerpo extraño en vulva, o sea, la mujer aparece algo que no es parte de ella, entonces es bastante incómodo. Eso empieza de a poquito y puede terminar con la esterilización completa de todos los genitales, de toda la vagina acompañada de todos los órganos, teniendo un gran bulto que la imposibilita para caminar, para deambular, etc. O sea que realmente se vuelve muy incómodo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los especialistas en esto? Y bueno, valorar qué grado de fallo estructural tiene y qué posibilidad o qué solución le damos. Generalmente es quirúrgica. ¿La decisión de la cirugía corre por cuenta del profesional actuante o también tiene injerencia lo que pide la mujer? Y te ejemplifico esto. Hay una persona que dijo, a mí no me quieren operar, pero yo sé que paulatinamente esto se va a agravar, ¿por qué no me operan ahora que soy joven y se acaba el problema? Bueno, esto hay una doble respuesta rápida que vamos a hacer a tu pregunta. Una, no necesariamente un prolapso incipiente, un prolapso inicial se va a convertir en un gran prolapso. O sea que no habría que hacer profilaxis. Cuando el prolapso no es quirúrgico todavía, el consejo es no operarlo y esperar, porque no en todas las pacientes se va a hacer quirúrgico. Hay muchas que van a quedar así el resto de su vida. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Y la segunda, la paciente elige si operarse o no, porque es una patología benigna. Hay pacientes que tienen prolapso y no les molesta para nada. O han aprendido a convivir con ellos, realmente no tienen ningún problema, entonces realmente no debemos operar cuando no hay realmente una necesidad de la cirugía por parte de la paciente. Señor presidente de la Sociedad de Endometriosis de la Argentina, próximo programa justamente, hablamos de eso, ¿le parece? Vamos a hablar de endometriosis en el próximo programa.